Todo en esta tierra tiene un principio y un fin. Nada es eterno. Todo se acaba. Bien dicen que el tiempo a nadie perdona. Por eso hay que aprovechar la vida y avalorar lo que tenemos mientras se puede. Vivir cada día como si fuera el último día. Porque nadie sabe lo que el destino nos tiene preparado el día de mañana. Y lo más seguro en esta vida es la muerte. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Si pudiera regresar el tiempo y decirte que te quiero, solamente un momento para no dejarte ir. Todavía no lo entiendo. Y rezando yo me encuentro. Preguntándole al Eterno. ¿Por qué fue que te perdí? La tristeza y el vacío que yo tengo. Acabándome por dentro. Me persigue tu recuerdo y no sé cómo seguir. Solo Dios sabe de este gran dolor. Sabes que llevo una herida desde aquella tu partida. Dame fuerzas, oh Señor. te extrañaré. Siempre te recordaré. Pero un día no muy lejos, sé que juntos estaremos reunidos allá en el cielo otra vez. Tu presencia todavía me hace falta. Las palabras no me alcanzan para desahogar el alma. Yo no sé vivir sin ti. Solo Dios sabe de este gran dolor. Sabes que llevo una herida desde aquella desde aquella tu partida. Dame fuerzas, oh Señor. te extrañaré. Siempre te recordaré. Pero un día no muy lejos, sé que juntos estaremos reunidos allá en el cielo otra vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!